El fuego avanza sin control. Más de 500 efectivos intentan sofocar las llamas por tierra y por aire. Cinco municipios han tenido que ser desalojados a 150 metros de casa y la situación es esta. Y hay más de 800 personas evacuadas. Llevo desde las 7 de la mañana sin que me evacuaron y no he vuelto a subir. No sé cómo estar aquello. Con mucha incertidumbre y preocupados y también con pena. Impotencia, rabia, dolor, mucha dolor. Hasta el ganado ha sido soltado para tratar de huir de las llamas. Cinco carreteras permanecen cortadas al tráfico y se calcula que podrían ser más de 10.000 las hectáreas calcinadas. La columna de humo se deja ver y sentir en Ávila. Y aquí literalmente está viviendo ceniza. El olor ha quemado. Es impresionante. Pero también a varios cientos de kilómetros, como en Madrid. Las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas dificultan la extinción... Mirad, mi casa está ahí. ...de un incendio fuera de control.